Me voy a preguntar al doctor a qué responde esto, si hay alguna explicación científica. Es nuestro amigo, lo queremos, nos encanta hablar ahora porque después cuando termine la nota le vamos a decir felices fiestas. El doctor Cámara, ¿cómo le va doctor? Joaquín, los saluda, Sandra y todo el equipo. Hola Doc. Perdón, ¿Joaquín o JR? ¿Quién me saluda? JR, JR, le pido disculpas, JR. Muy viejo. Está raro de la voz, Doc, ¿no lo va a reconocer porque está medio fónico? No, no, sí, se nota que está difónico, estuviste gritando. Sí. Se nota. Pero ya voy a volver, ahora se vienen unos días de descanso, ya voy a volver. Doc, querido, gracias por estar ahí, como siempre. Y le quiero preguntar, en primer lugar, usted siempre es muy criterioso, muy criterioso de la información y también de no alarmar si no es necesario. ¿Dónde estamos parados? Que es una pregunta que le hice muchísimas veces. ¿Dónde estamos parados en este momento con esta suba de casos notoria en la República Argentina? Bueno, un poco con tu introducción ya lo está diciendo todo, te respondiste vos mismo. Estamos parados en una situación incómoda porque estamos hacia arriba, estamos en una colina, da la sensación de que estamos subiendo al Monte Torre, ¿no? En una subida casi vertical, ¿no? Como los andinistas. Ese es el problema, veníamos muy tranquilos, muy bien. Me interrogabas hace tres, cuatro semanas, yo decía íbamos a tener una ola liviana, tranquila, a lo largo de tres, cuatro meses, pero ya esa ola liviana se fue. Pues el ascenso tan rápido en los últimos 10, 15 días y sobre todo del lunes pasado a ahora no se aumentó al doble, al doble, al doble. Es una cosa que vuelve así. Por eso que el ascenso es demasiado rápido, una mezcla sobre todo Córdoba, donde ahí sí creo que el Ómicron ya debe estar teniendo un poco de acción. Pero acá en el AMBA, el problema no tenemos acá, por lo tanto yo priorizo que el Ministerio de Salud de la ciudad y de la provincia elaboren estrategias bien claras en común, porque esto es un volcán que ya entró en erupción y una vez que entra en erupción cae lava y la lava llega a las provincias en aproximadamente tres, cuatro semanas. Entonces, si no logramos frenar el AMBA, por lo menos atemperarlo, amesetarlo, esto se derrama a las provincias y ahí estaríamos hablando... ¿Cómo se hace, Doc? ¿Qué hay que hacer para usted? Qué buena pregunta. Para mí lo que yo, mis soluciones son muy difíciles de hacer porque pasan por cuestiones políticas, que es el frero absoluto, transitorio, hacer un waiver, un acuerdo, con las manifestaciones sociales y políticas a gran escala que se han hecho a lo largo de este mes y medio. ¿Qué provocó esto? Yo no tengo la menor duda, porque yo soy crítico de la famosa protección del aire libre, que es protege, pero si lo hago bien, y no protege si lo hago mal. Entonces, cientos de miles de personas que circularon, pero millones probablemente en el último mes y medio, en el circuito con Urbano Capital en este péndulo de llevar el virus de un lado al otro, pa, 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 y bueno, le abrimos la puerta al virus. Además de eso, las fiestas, las reuniones, el fútbol que los primeros días... No, 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 con o sin testeo no teníamos los casos iguales. No, no, no. Si yo me comporto mal, aparecen los casos. En todos los casos los diagnosticaré más, pero los casos están igual. Ahora. Por eso yo no soy crítico, el tema lo testé un día y después lo discutimos, porque yo no soy fanático de los testeos. Y además en esos eventos, Doc, perdón, no sabés quién está vacunado y quién no. Claro, se perdió el control en el fútbol, los aforos, todas las reuniones, se perdió el uso de los arbijos, porque la gente tomó, a partir de ahora no es obligatorio el uso de los arbijos para las personas, pero se quedó con el predicado, con esa primera parte, no el sujeto que tenía que cumplir el predicado. Escuchó esa parte que le gustó y chao. Agarró los arbijos, lo tiró y bueno. Y ahora estamos pagando la consecuencia. Carla Bisotti manifestaba que no solamente se va a tener en cuenta el aumento de los casos, sino también la ocupación de las camas en terapia intensiva para tomar medidas de acá en adelante, más allá de este pase sanitario que entraría en vigencia ahora. ¿Esto es así? ¿Cómo vienen las camas en terapia intensiva? Sí, bueno, el pase es lo que tenía que ver en las camas, eso fue lo último que se hizo cuando se manejó la segunda ola, que me parece muy bien. Pero, digamos, yo no creo que tengamos igual como la segunda ola, pero un exceso de pérdidas de vidas humanas vamos a tener. Yo creo que teníamos un cálculo a priori en una ola pequeña cada seis meses de perder 6.000 personas y yo creo que si seguimos así vamos a perder más de 6.000 personas, ¿me entiendes? Cuando por otro lado tenemos exceso de vacunas, entonces me da también un poco de rabia que hay el 20 y pico por ciento de la población que todavía no está vacunada. Sí, eso es fundamental. Hay que hacer una pregunta, Doc. Tengo muchas preguntas, pero recién, una es esto de si es Omicron o si es que la gente ya tiene un síntoma y ya no va a testearse y hace cuenta que no tiene nada. Quisiera preguntarle a usted esto por un lado, ¿no? En el crecimiento de los casos. Pero por otro lado, me preocupa enormemente esto que acaba de decir usted, doctor, porque lo que yo siento es que la situación se va a poner cada vez peor y tiene que ver con esto también de la vacunación y la gente no tiene en claro qué pasa si no te vacunas. O sea, si una persona en este equipo, una, no se vacuna, es primero un riesgo para sí mismo, pero también es un riesgo para nosotros porque la carga viral que tiene esa persona no es la misma que tengo yo que tengo dos vacunas, doctor. ¿Está bien lo que digo? Sí, totalmente. Lo tuyo, lo que decís, no es una sensación, porque dijiste yo siento el verbo, no es una verdad. Lo que está diciendo es una verdad. ¿Por qué una persona que no se vacuna es una amenaza para la sociedad? No es solamente una amenaza, también porque al no vacunar le favorezco a que el virus se recree, lo infecto, entonces hay más casos. Al haber más casos, también se infectan los vacunados, porque las dos variantes que tenemos, Delta, te esquiva un poco la inmunidad y el Omicron directamente, la vacuna se ríe, se ríe. Entonces, si hay mucha carga, un no vacunado puede contagiar a otro, pero además al no vacunado, yo le quiero decir lo siguiente, más allá de la supuesta culpabilidad, mira, gracias a que uno te vacunaste se contagia a otro, deteriora la economía porque si hay muchos virus, nos asustamos todos, bajamos las reservas hoteleras, salimos menos, gastamos menos dinero, el ánimo social cae, si el ánimo social cae, cae el ánimo político, inestabilidad, y nos enfermamos de otras cosas, porque asociado al coronavirus, las otras enfermedades también empeoran. Por eso yo lo llamo al coronavirus efecto noferatu, te mata el vampiro, más la peste que te trae el vampiro, asociadamente. Entonces, hay que hacerle entender que esos, los que no se vacunan, quiero que termine ya la epidemia, y lo que están logrando es mantener la epidemia, prolongan la epidemia. Doctor, usted dice que sobran vacunas en nuestro país, ¿estamos tranquilos con dos dosis o hay que acelerar la tercera, si es que hay tantas disponibilidades? No, con dos dosis tenemos una gran prevención, por supuesto la tercera dosis con estas variantes hace falta, eso no cabe la menor duda, eso no cabe, pero por lo menos terminar las dos dosis, porque tenemos mucha población joven con una dosis, que con esta variante nueva, te diría, el 50% se va a contagiar, o sea, la respuesta que le va a dar es mínima. ¿Y existe la reinfección además de aquellos que se contagiaron? Existe la reinfección, bien lo que dijiste, eso es típico del Omicron, con el Omicron que nosotros hemos podido ver que, por ejemplo, lo que se infectaba el año pasado, este año nos infectaron con el virus de Manao, y eso, anecdótico, contado con los dedos de la mano, pero eso no va a pasar, eso no va a pasar con el Omicron, entonces, ahora, un segundito, cámara, ¿por qué me decís que hay que vacunarse? Si al final vos mismo me estás diciendo que me puedo contagiar igual, porque si estás vacunado tenés mucha protección, entonces vas a tener una enfermedad lévica, a lo mejor ni siquiera te diste cuenta, una tosecita, un poquito de moco y dolor de cabeza, si eso mismo te agarras sin vacuna, podés terminar en terapia intensiva, o sea, las vacunas no te van a eliminar totalmente la infección, pero sí que termines en terapia intensiva. Bueno, este es el caso de Carolina Lozada, que volvió a infectarse, y ella ya había tenido COVID, estaba vacunada y volvió a infectarse. Doctor Cambulian, estamos... No, cámara, cámara, cámara. Cámara, perdón. Estamos a horas de... Somos del Medio Oriente, somos del Medio Oriente, así que es lo mismo. Bueno, estamos a horas de empezar a celebrar las fiestas de fin de año. ¿Qué recomendación haría usted con respecto a el tema de juntarse todos en las fiestas, agruparse, la familia, los amigos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos protegemos? Te puedo decir recomendaciones válidas o hipócritas, no sé, ¿cuáles querés? La Organización Mundial de la Salud fue terminante. Es mejor no juntarse que tener que hacer un duelo, que juntarse y hacer un duelo después. Pero nadie le va a hacer caso a eso. Yo no le tengo miedo, le vuelvo a decir el año pasado, controlemos a los chicos que van a la plaza a las 12 y cuarto de la noche. Eso es que con cientos de miles de chicos en todas las plazas de la Argentina durante 12 horas, sin barbijo, bebiendo, saltando, gritando, bailando, divirtiendo, y otros verbos que no puedo decir por televisión. Es orden de prioridades. Orden de prioridades. O sea, primero hay que empezar a cortar lo que se puede. El orden de prioridades es lo que dijo. Si hay manifestaciones sociales, después cómo vas a pedir que no vayas a laburar tres tipos a una empresa. Y así miles de veces. ¿Cómo hacer para contener a los chicos? Porque los chicos también están mirando qué es lo que hacen los grandes, doctor. Porque los pibes me contestan, los adolescentes es muy difícil. Yo trato de contener a los adolescentes, pero es muy difícil cuando ven que hay una sociedad que va en una dirección, políticos que van en una dirección, adultos que dicen algo, bueno, ¿y ellos por qué van a tener que hacer lo contrario, doc? No, bueno, pero es más controlable, porque teóricamente comete errores de estar juntos todos y sin barbijo. Realmente eso sí que se puede tratar de poder controlar. Mire, los chicos son los más responsables con los barbijos, ¿no? Sí, sí, los chicos la rompen. Me parece porque saben que están bastante mal. Las reuniones familiares por cuestiones afectivas, un montón de cosas, es complicado. Luisito, está manejando Luisito. Y eso me parece capital importante. Y sí, porque estoy agarrado acá en un lugar que me tuve que detener frente a un estacionamiento.